¡Fíjate! ¡HAY! No... A ver... Eh... Capítulo 2 de Sly Cooper A ver Fran, ni Hi ni Hey... O sea, un... Vamos a empezar el capítulo 3 No te ha salto... El siguiente, si haces otro hoy, lo voy a presentar yo, vas a ver cómo se presenta... Que macho, vaya presentación de este mierda que haces... ¡De calidad, hombre! ¡De calidad! ¡Es una mierda! ¡Qué calidad! ¡Esto sí que eres una mierda! Vale, has empezado... Has empezado de 54 Vale, pues venga, vamos a seguir... Yo ya sé que soy una mierda, Fran, no hace falta que me lo digas... ¡Sí, sí, pues! ¿Aquí? Vale, no... 3% entiendo del juego, ¿no? No, del 100% no supongo que es eso... Ese dirigible parece ser el lugar más protegido de este barco... Si Rally que está listo, podemos subir y se estudiar, entonces le encontraremos allí... ¡Me encanta el mojón! ¡Pero tu plan tiene un fallo! ¿Qué fallo? A ver, complícame... Vale, me voy a mutear 8 minutos, ¿vale? Vengo en 8 minutos... Vengo... Vale... Hostias... Interesante... Así que, ¿cuándo vas a llegar a la parte imposible? ¡Muy bien! ¡Pero te lo he advertido! He marcado las zonas que tienes que alcanzar con marcadores holográficos... Síguelos hasta tus objetivos... ¡Gracias! No me diré ni que el fronte quiero... Te quiero reventar el culo... ¡Ah! Vámonos para adelante, tengo que conseguir dos llaves más aparte de la que tengo... No soy mucho de Icar, ¿no? Lo de tuve a reventar el culo... Sí... Voy a decir otra palabra, pero que a lo mejor me cierro del canal directamente... ¿Por qué? ¿Por maltrato animal? No... ¡Hostia, que soy un D! ¡Ah, vale! O sea, para que no me maten de un golpe... Hay como una especie de herraduras... Que si me dan una hostia... La aguanto... Vale... Vale, joder, la aguanto... ¡Yo! ¿Dónde? Está hablando por megafonía... ¿Sí? No, pero le he que se ha mutado de todo... Sí, claro, para no estar habiendo un vídeo... Lo he hecho, lo he hecho... Ah, vale, no... Sí, 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 sí... Sí... Vale... Me había dicho del tío este... Que me había marcado... Las zonas importantes... No sé qué... Y no me iba a gastar aquí... ¡Para adentro! Tío, este también te digo... A ver... ¡Uf, chido! A ver si me puedo hacer al tío también te digo... Me cae... Y la cerrarás de golpe... Salta y pulsa cuadrado... Ah, vale... Saltar y pegarlo... Voy a escalar abajo... ¡Madre mía! Tengo que si vuelo por aquí... Me tira para atrás o... Sí... Vale... Tío, no quieres que debaje toda la vida esa, tío... Es que es impresionante... ¿Cómo te vas a esconder esto? Es un... Dios... Te da un miedo esto... Te puedes quemar en algún momento... ¡No! ¡No! Que se activan... ¡Como el culo! Si no, cara... ¿Eso qué coño es esto? Vale, ¿qué tenéis que ir para acá? Pues a ver... ¿Me lo hago o no me lo hago, Frank? ¿Tú qué crees? Puesto... Vale, voy a pillar, vale... Tú no coño... El ataque este está chitado... No coño... ¿Va a aparecer el tío ya o...? Vale... Pues tiene pinta de que ves magozo... Recuerda, Slides... Mantén pulsado el botón círculo junto a las aureolas azules para realizar movimientos... Voy a jugar a la cerda, ¿no? Yo lo siento mucho... Tú continúas caminando ese hechizo, si... Me he borrado tres huevos el hechizo que estás utilizando... Ah, está, has pillado... ¡Qué paquete el hechizo de nuevo! ¡Joder mío! ¿Listo? Tocar, 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 tocar... Levanto no he encontrado... Uy, que casi me caigo... Ninguna botella... A ver... Pues te lo digo... Me he lanzado cuatro... Cuatro o cinco hechizos iguales... Esto no me ha dado ni uno... Me da pena... ¿Qué es que me ocurre? ¿Para ver? ¿Para ver esto? Tuvo un no... ¡No, no, no! Bah, se me ha quitado la herradura porque... No me he caído, hombre... Le he perdido la herradura... O sea, esto tiene un buen lanzamiento... Al lobby... Tiene un buen trabocazo... Tiene un buen trabocazo... Sí... Esto... No sé si me quemo... ¡Sí, me quemo! No, no me quemo, pero... ¡Hostias, hostias! ¡Demirad! O sea, tenía que hacerlo todos los ratos saltando sin parar... Porque si no me quemaba, se cerraban automáticamente... Vale, ya las botellas han quedado aquí... Perfecto... ¡Son treinta botellas en este nivel! Vale... Ya los doce... Digo yo que no me habré soltado ninguna, hombre... No, no... Me parece la cara... ¿Tú no estabas aquí antes? A ver, si yo me subo... No, no puedo... Bueno, una... Una pedazo de asfa aquí... Impresionante... A ver cómo pasó... Hostias... ¿Cómo pasó? Madre mía... ¡No! No me lo puedo creer... ¡Puta madre, tío! ¡Hostias, tío! ¡Qué asco me da, tío! ¡Que te pongo un jefe en una colina, tío! ¡Qué asco me da, tío! ¡Que te pongo un jefe en una colina, tío! ¡Qué asco! ¡Cuando te ponen a jefes, tío! ¡En colinas o en putas montañas, tío! ¡Donde tienes una caída, sí o sí! Y encima, como... Tienes que fijar al enemigo... Porque si no... Me ha gustado mucho... Estás jodido, si no fijas... Regalo... Regalo... ¡No! Lo más que si no fijas al tío... No le he visto a este... ¡Pa' la mierda de la asfa! Cuidadito, que son 45 minutos más lo que hay ahí... ¡Cárrate! Vamos a ir todo a poco... Mientras le da un mostrón... Un poquito... A poco... No, no, no... Vale, hay dos... Hay dos, hay dos, hay dos... Hay dos... Hay que jugar con mente... Muy bien... Esquibo a los dos... Muy bien... Sí sí... Ataca, ataca... Sigue faltando uno... ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Qué robo! ¡Qué atraco! ¿Qué te pasó? Si... Se le ha dado a saltar... A agarrarme a la mierda de De la tubería... Bueno, a la tubería... El cable este de hierro se ha agarrado... Ah, ¿entonces cómo me agarro? Lo he hecho bien, ¿no? ¿Otra vez? ¿Otra vez que nos agarra? Pues, a ver, que no me te explicas Si lo estoy haciendo bien 9000 almas solo A ver... Si, ¿no? 9000 almas, ¡qué horror! ¡No! ¡Otra vez, tío! ¡No se agarran! ¿Qué pasa? ¿Eres tan fuerte? No sé, no sé si lo estoy haciendo mal, pero creo que no ¿La han dado círculo para agarrarme? Un momento, ya bien ¡Nada, tío! ¡No se agarran! ¡Quiero todas las vidas! ¿Aquí si te agarro o si ahí no? ¡Nada! ¡Ahora se ha agarrado! ¡Jolines! ¡Madre mía! Tres vidas que perdió en una mierda de sitio porque no se agarraba al personaje A lo mejor es que lo estabas haciendo mal ¡No! ¡Estaba viendo bien! ¡Ahora no quería agarrarse! Ah, número GT Es en uno de esos sitios, ¿no? ¡No veo una mierda! No sé si hay agujeros ¡No! ¡Otro de estos! ¡No! ¿Otro de estos de que tengo que pisar? Ahí no sé, tío ¿A la izquierda o a la derecha? ¡A la izquierda! A la izquierda es esto ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Ya estoy! Este juego es un robo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Muerto? Tenía que saltar de un cable... Bueno, un cacho de una línea de esta izquierda a otra Y agarrarme... ¡Me estaba saltando y no se agarraba al personaje! Ya es muerto, ¿no? ¡Perdió tres vidas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, se hace poco ¡Chus, plis! ¡Calla, coño! ¡Qué pesado gol esto! ¡Col! ¡Chus, chus! ¡Chus! ¡Aaah! ¡Qué susto! ¡Aaah! ¡Qué susto! ¡Bombiate! Vale, aquí hay algo para hacer... ¿Eh? No aparece... Bueno, tonte... ¡Eh! Otro salto... Otro salto... ¡Venga, va! Has muerto, ¿no? ¡Has atajado, tío! Pero si... No estaba al alcance... Como para que... ¡No! ¡Otra vez de esto! ¡No! ¡Otra vez que no se va a agarrar! ¡Pero de esto a la vida! Me encanta cuando los planes salen bien ¡Mira! ¿Te estás mirando? ¿Qué? ¡Dime, dime! ¡Mira! ¿Me estás mirando? ¡Sí, ahora sí! ¡Aquí no salga! ¡El subnormal! ¡Ahora! ¡Por eso un tres veces! ¡Me ha matado! ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh! ¡No! ¡Mira! 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 Venga Fran, volver a empezar. Bueno, vale, tengo el... Ah, vale, cada 100 monedas me dan un golpe que no me hace nada. Qué asco, como odio los niveles de corrosión. ¿Cuánto alcance tienes tú? ¿Un normal? A ver, aquí... Aquí sí que tengo. Bien. Sí, 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 cojo. ¿Aquí hay algo? Ah, pero esta no es real. Listo. No, no, Fran. Aquí no se puede saber, no, no. Tengo un picor. No, no tengas tantos picores. ¿Y cuándo no tienes picores, Eike? Es un picor en el nardo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo tienes picores? ¡Ay, cajando! Cállame, cuándo. Cheers, please. ¡Calla! ¡Qué pesado con eso! Cuanto más digas que no lo quede pesado, lo más lo voy a decir. Ya lo sé, pero... Me tocan mucho mucho. Cuidados por arriba, no jodas. Hola, Paco. No queremos nada. Gracias a esto. Bueno, venía a ver el gameplay de para mí. Se está grabando, por cierto, no digas nada racista. Y el directo también. Hasta el directo. ¡No! Claro. No, mal. Se te hace... Ah, bien, la línea está bien. A ver. Esperanza, te puedo decir una cosa. Dime. No sé si te lo han dicho, pero el ratón está ahí en medio. Hostia, me ha notado. ¿El ratón? De verdad, sí, pero eso creo que a lo mejor en grabando no se ve, eh. Ah, creo. Espero que no, pero a mí me estaba matando el verlo. Ya está, eso lo sé. No, pero es que tú juees mal, Paco. ¡No mueren las ratonas, tío! ¿Has cogido los juegos antes de la Epic, Paco? No, lo iba a preguntar. ¿Cuál es? De los monos. Lune T16. ¿El segundo? Ah, guay. Sí, el Fran y yo los jugamos hace 2 años, no está mal. Bueno, a mí no se puede jugar. ¿El plan es cooperativo o algo? Sí, se puede jugar cooperativo. Pero creo que el máximo son 3, creo. Ah, es por saber, por saber. ¿Más? No, no, no es mal juego, está bien. Hostia Ah, tampoco es juegazo No vamos mentirnos, pero A ver Es que yo voy a tratar Yo voy a tratar si me voy a ir al ordenador, la verdad Caltan 6 Que por cierto Voy a cagar, eso es un normal Oye, he ido al Cosmo Caixa No recordaba que fuera tan mierda No, vamos No sé lo que es el porcentaje Tienes que abrir alguna vez, seguramente Mejor no te acuerdas No, no sé qué es Que no sé, no sé Vale, dos más Chiiiis Me llevan cuatro, que no sé dónde Tendré contigo Una especie de museo de la ciencia No, no he ido entonces En Barcelona, que yo que sé ¿Cuántas horas llevas con el Lake Cooper, Fraun? 40 más lo que lleve ahora... Llevas... 15. O sea, llevas casi una hora, más o menos. ¡Gracias! Mira el Geek of Life este, el juego de Rick y Morty, que es el que habla de Rick y Morty. ¿El de la pistola que habla? Yo creo que no, ¿no? ¿Lo quieres jugar, en serio? La verdad es que me han dado muchas ganas, porque he estado viendo algunos clips y tenía pinta de que es divertido, la verdad. ¿Eso si las pistolas parecen más pesadas? No, no, he estado viendo... Si que es cierto que yo cuando vi otra vez vi, dije que tiene que ser un calcino, y se ve que no, no es tan pesada como parece. Ah, no. Bueno. Es lo que yo he visto, a lo mejor... Yo lo he visto a lo mejor 20 minutos, a lo mejor si estás 40 horas y que estás a los huevos, pero... Lo he visto... No, no me va por poco, me cago en mi puta madre, tío. Bueno, me lo voy a apuntar para los juegos para jugar. Bueno, es cierto que hay que probarlo, en vez de decir que ya es una vida de por sí. Por lo menos el movimiento parece guapo, ¿no? ¿De qué, del Slay Cooper o de qué? De Slay Cooper, parece fluido, ¿no? No sé dónde mierda, me faltan las dos. Dejadme las probó otra vez, no creo que me las haya dejado. Que busca botellas. Sí, me quedan dos botellas para abrir ahí. A mierda esto. Nah, exigualmente ya no puedo subir, creo. La verdad, aquí on-line no están play, ¿no? Solo están en Xbox, creo. Sí, en Xbox. ¿La has visto? Ah, no, vale. Joder, qué susto. No veo las escaleras, ¿no? No hay igual, ¿eh? Lo más problema es que está arriba, ¿no? No debe estar allá arriba del todo. No debe estar allá arriba del todo. Sube, ¿no? No, mira. Pues eso, Paco, no te olvides de coger los juegos de la EP, porque solo puedes cogerlo hoy, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ya lo he cogido en el problema, ¿ya qué? Me he llegado dando vueltas y es para abajo de esto, es impresionante. ¡Pues... Pues... Me sueña, Canteo! Por la parte de esa de la izquierda que se mueve atrás de la parte. Es una película de Death Stranding. ¡Uf! Joder, tío. Kojima no puede hacer los juegos. Sacan películas de videojuegos cada dos tíos, tío. A ver. Más arriba no, yo no, no. A ver, además arriba no creo que pueda, Fran, pero... La verdad que no puedo ir Hombre, aparte que no me lo hago Bueno, sí, 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 sí puedo, pero no sé si No sé yo si vas a poder ir, ¿eh? ¿Qué coño? Si puedes Joder, Frank, si puedes hacer eso, pues coño, no lo has hecho antes Porque me parece extraño que las botellas estén más palantes Tírale Ah, eso es lo que tienes que conseguir con las botellas No, las botellas, hay una caja fuerte Que se reúna todas y me dan el código Ah, hostia, es verdad, Dale, no te he dicho lo de que ha pasado con Harry Cabell, ¿no? No, no sé, eso Ya no va a ser Superman Ha puesto un tweet ayer por la noche No, ha sido, bueno, fue ayer por la noche, pero yo estaba dormiendo Así que lo he visto esta mañana De que se reunió con el James Gunn y con el otro Este DC Y que no va a continuar siendo Superman que tienen pensado así que ha dicho que están trabajando en una película de superman confirmado por ellos pero que va a ser un tractor y que no va a tener nada que ver básicamente con esto que se confirma el reinicio porque si va a ser un superman antes de que quieren que sea un super más joven y que va a ser reportero en el en el daily bagel que es no de spiderman el de superman el de spiderman el como que se llamaba el de spiderman el de el de superman tío de planet algo puede ser la declaración si hago planes ya esto es una de las que me ha dejado como llegas a ella hostias no tengo idea me taligo o no a lo mejor le metes una hostia con el gancho y la coges yo que se da por probar no tiene ninguna hostia que sea como más larga con el gancho daily planet trabaja el superman un proyecto o propósito el por eso por eso levantar el puente o algo así que es una pena que el cuanto tiempo ha durado quien es enriquecable ha durado que dos meses no puede ser si es de black adam es que black adam el problema es que no era anterior no era, osea no era canon iba a decir que no era canon, no es canon porque en teoría no es si es canon no está hecho por ellos pero dentro del disuse si que es canon pero bueno, ya se han confirmado que es un reinicio me da pena porque para mi era el superman perfecto la verdad pero bueno, una pena la verdad pues me da pena porque deja a the witcher tu por ser superman pues al final ni uno de los otros a ver si que siento que después de the witcher lo hubiese dejado igual como cual es una técnica o algo no da igual, the witcher puede volver otra vez cuando quiera yo no creo ya mientras he dejado no creo que vuelva yo creo que the witcher saldrá la tercera temporada yo creo que la tercera si no es un temporada espectacular si es muy normalita o es mala la cancelan estoy casi seguro si no hacen un pepinazo de 3 temporadas se va a cancelar me da mucha pena que entiendo a mi la verdad la verdad tampoco me gusta mucho la serie de the witcher tampoco me importa mucho pero dentro del aire la segunda también pero si creo que la segunda la gente no le gustó mucho es que la primera y en la cuarta no va a aparecer henrikai porque la tercera si que va a aparecer pero en la cuarta no va a aparecer yo no te lo voy a negar la primera no me hizo mucha gracia no pasa nada mejor gusto es la vida no es que es como el juego tampoco me gusta mucho el juego hay mucha gente que lo ponen que es el mejor juego pero bueno ah no a mi el juego si que me gusta ademas yo me esperare el año que viene el año que viene si lo digo que va a pasar con el parche este de blizz 5 me quito una vida pero mejor me encuentro una manera pero lo consigues o si pero saco voy a salir de la serie de sonic eh ah es verdad luego me empiezo a verla ocho episodios son las empiezo a ver tu o algo no no yo cuando me acabe la de hajime me veré y mañana Black Adam vemos eh Tañino si y mañana Black Adam vemos eh Tañino si va a haber metido una vida mañana veréis Black Adam mañana veréis Black Adam si en plan aquí eh no el Martorei eh no el Martorei ¿habéis mañana ahí a Martorei? si ah está zen se está vaciando Paco la vamos a ver desde el HBO joder pero en HBO lo has dicho si mañana está en HBO la vamos a ver ahora tengo que llevar casi un mes eh bueno en dos páginas de confianza pero bueno hemos decidido esperar yo no tengo HBO ahí está la otra copia yo sabes que película quiero ver ahora Iker que me han trago ganas de verla ¿cuál? regato con bota yo también digo nada ¿la primera o la que ha salido ahora? la nueva la nueva yo la primera ya la he visto es que he visto Iker una cosa que sale en la escena post créditos obvio menos nada porque te estampo la cabeza así que a tu lo digo vas a chillar muy fuerte y solo te digo eso como salgas de Coasno te cojo del culo y te lo estampo contra la pared Dani ya me imagino que has dicho que si voy a agretar va a ser algo de eso que ya me cago en toda tu puta familia yo no he dicho que salga yo no he dicho que salga re Coasno ya que sabere yo creo que se tardara un poquito en ira yo creo que salga Netflix solamente no se es que no se de que compañia es por eso te pregunté que compañia era pero ya te digo yo no sale es de Dream Wars es de Dream Wars pero Dream Wars no tiene ninguna de esto en teoría no sale no sale por ejemplo las de Rek están en HBO pero creo que luego tienen otras cosas en Netflix depende supongo que el que ofrezca mas básicamente no sale no sale te lo digo ya no sale a Rek no vale entonces no me interesa sale Fiona y de repente te imaginas te imaginas sale el dragón que me lo digas lo que pero no que no sale estaba muy volviendo coño estaba muy volviendo el papá ha dicho te imaginas que se eleccionó le he dicho que sale del dragón oye puedo hablar como su hermano que yo también la quiero ver cuánto me paga te tengo que pagar te tengo que pagar si por supuesto pensar que nuestra amistad no lo voy a conseguir 50 euros como que 50 euros que asco y un paquete de bolsa tanto me quedan para las monedas que me quedan dos monedas tiros a la mierda chorizos pero que te vas a intentar hacer el juego 100% quiero conseguir la caja fuerte pero me tengo que tragar todo esto otra vez que aquí he perdido antes 4 vidas y tengo una es que no es obligatorio la caja fuerte pero la quiero bueno pues si madre ah pero como coño pierde vidas aquí porque ahí adelante no se engancha vale que mierda el personaje aquí adelante salto ahí me engancho y no se engancha me engancho no se engancha ves no se engancha es un normal ya has muerto y desde el principio no? no tengo nada ah te corta la vida a cero bueno mira la buena ya tiene 100 vidas la famosa ya tienes las 100 monedas osea con 100 monedas con 100 monedas consigues una vida si ¿no? creo no 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 se va una herradura un golpe me cubre mmm oye es que no se agarra ostia intenta no saltar tanto salta mas al filo a ver ponlo no 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 se agarra es un normal no lo entiendo ¿porque? pues nada están las bugges aparte mantén pulsa la X desde el principio otra vez ¿no? desde cero si hasta que no se ha ganado pues este un montón el trío donde se ha ganado el nuevo no me lo paro ah en alguno de las botellas ya están todas joder ¿quiere saltar? retrasado alcalde que viene bien menos ya le voy a saltar y no salta me gusta que no se agarra la verdad esta guapo Un boom vale, un boom vale, viene, 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 viene. Entonces, por cierto, cada uno está a lo suyo, ¿no? En plan, Dani está con el ring? Sí. ¡El ring! Sí. ¡Poder coño! ¡Eso! Uuuuup, EGBOT. ¿Pero he cojado mal, verdad? Normal. EGBOT. A ver, pobre. Lo veo. ¿Dónde está? Madre mía. A ver cuántas vidas pierde en el mierda sitio ese. Madre mía. Qué peso. Pressure. No muere de esta pedazo de caída. Y muere por otras cosas que salieron. Se atacaba. Es como medio grato que el DP. Under pressure. Es un zorro. Es un zorro, eh, más bien, pero bueno. Medio gato. No, no, es un zorro que medio gato ni que polla. Es un medio gato, su primo es gato. Vale. Ya estaría. Lo que su padre o lo que sus abuelos se follasen no es mi problema. Vale, está. Sexto entre especies. A ver, eso es lo que es. O sea, es sexo entre especies. Tú jugaste, Daniel, el de la PS Vita, ¿verdad? Vale. Sí, vale. Mira, una habilita. A ver, ojeta. Que me lo hace falta para perder aquí la gente. Para perder cuatro, por lo menos. ¿Qué opinas tú del lay cooper, Dani? A ver, me gustó, el que juegue. A ver. Mate, pulsa la X. Mate, pulsa la X. Mate, pulsa la X. Para su propio segundo de saltar. Me caigo. No, hombre. Confía. Para ver, cabronazo. Tira pa'lante. ¿Has dicho que mantenga la X? Tira pa'lante, es obvio. Hombre, para que... Vale, y ahora no se agarra normalmente. Estoy flipando. No le has dado a la barra. Ahí sí que lo he visto. Pero ¿cómo que no? No. Tiene que agarrar el lancho para agarrarse el payaso. A ver qué hace el tío. No te agarra. Es que no te agarra. Es que es una mierda. ¿No habrá un botón para agarrarse o algo? El círculo. Le doy pero no agarra. Lo mejor es mantener, cabrón. Espera, espera. Prueba atrás. No, si ahí atrás lo mantengo y agarra. Le doy un toque y ya está. Y debería de agarrarse. La mantiene, a ver. Ahora. Ahora no entiendo. Medio puto año, tío. Y ya está. Mira ahora. Ahora no, no, mira. Pues si no has llegado. ¿Cómo que no? Que tiene que sacar el gancho. Joder. Tiene que sacar el gancho. Pues si estás más cerca todavía. Es mejor. No esperes a que el personaje saque el gancho. O sea. Tú acércate lo que pueda ser. Lo he atravesado a la barra. Se ha agarrado. No agarra. Vale, no me queda en vida. Pues otra vez que tengo que hacer nivel. ¿Qué? Juegazo. Joder, el macho. Sí. Ay, mira. No agarra. Por nada, hazlo bien. ¿Has probado a darle 800.000 veces al círculo del aire? No, porque si le doy una vez y se agarra y le vuelvo a dar, se cae. Puta vida. Tiene sentido, la verdad. No, no, sí. No digo yo que no. No, no, tío, no, tío. ¿Por qué esa zona no agarra? No me lo puedo creer. Eres tonto, tío. Es que eres un arma gal. No. Pues nada, otra vez. Pero se acabó de darles ahora con el palo. ¿Quieres cogerla? No. Mierda. El cinemático es... No. Se ven otra vez. Ah, mierda. ¿Tú eres tonto o qué te pasa? Ah, otra vez que no me va a hacer falta, anda. No, también que... Me va haciendo falta un remake al juego, la verdad. Lo que no lo veas, para agarrarse una mierda de tubería. Va a ser más complicado. ¿Una tubería? Que yo que sé, que un propio jefe o lo que mierdas hay aquí. Espérate a los jefe, sí. Y es que nivel es sencillo. Lo único que no entiendan es por qué no se agarra. No es fuera que no. ¿Por qué estás con un brillito azul, Fran? Porque llevo una... Herradura en la espalda y me cubre de un golpe. No, coño, ¿qué es por eso? El fondo tiene una vida, ¿por qué no lo coge? ¿Cómo? En plan, están las trampillas... ¿Están? ¿Sí? Media hora llevas ya. Vale, a ver si puedo coger la... ...la mierda de las casas puertas. No. Lo voy a coger. A correr. No sé para dónde voy a correr, pero yo voy a correr. No. No, 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 no. Déjame paz. Vale, Fran. Me voy a gastar si se puede, coño. Si le estoy dando tiros a gana, arriba un golo. No. Eh, pozo. A ver. Motherfactor. No sé dónde estoy, estoy perdido, me he encontrado. No pares de... Ahí estamos. Fran, lo tienes. Agárrate por lo que más quieres porque me he visto el mando. Lo tienes. Tío, a ver, esto no me acordaba. Habla robin. o de la droga lo que está calmado ahora mismo está jugando tranquilo sosa pensando en el mundo apóstol el pero si lo tienes que a otro lejos nada lo tienes pero los días ahora me tengo que guardar donde estaba la caja fuerte no sé si era arriba o aquí detrás a ver voy a subir garrote me la baja lo que pasa es que como no puedo bajar la cámara no lo veo ¡Jo! ¿Está con todo? Ya lo mejor harán. Es el primer juego del Lay Cooper, ¿qué se lo va a hacer? De la mierda que estaba. Por aquí. Aquí era lo de las ratas. Aquí ya, es normal. ¿Porque coño suelta un juguillo verde? Las tripas. Vamos a jugar al Spindade. Uy, los contenidos. No sé si era por aquí. No me suena que era para delante. No, era por aquí. Aquí era, ¿no? Sí, aquí. No, bueno. Lo ha conseguido, gente. De ahí hay que ganar un dragón. No me acuerdo dónde era el dragón. No, no, yo tampoco me lo puedo creer. Que no salga en una tubería. No, me tengo que hacer el nombre. Verás tú, que me he hecho todo esto para una mierda. No sé. Mira, no, es un nuevo ataque, creo. Nueva habilidad. Tengo que hacerme el lago de otras facciones. Vale. Ha llegado un momento poco de recetar mis habilidades. El triángulo es para rodar. Ya, dame una doble X. Pero no me digas el triángulo. Doble X, Fran, no te lo puedo poner porque doble X es para saltar, hijo de mi vida. Joder, ¿rodar con el triángulo? Ya, rodar con el doble X, sí que... Con eso, supuestamente, va más rápido. Voltereta. Tengo que cambiar, ¿no? Cuestión. Supuestamente, con la boteleta, vamos más rápido que corriendo, según han dicho. Sí, exacto. ¿La puedes mantener pulsada para ir rodando todo el rato y ya está? Sí, vale. Toma, 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 toma. Mira, no eres Sonic. Vale. Vale, vale. Vamos a... Esto es normal. Mira, tira extra. Vale, pues ahora me tengo que ir para arriba. A ver si no pilla ahora. Hombre peda por javasu. Un colombiano por aquí, claro. Aquí, señor, vino. Se calla, calla, calla. No, corre. No, corre. No está la retrasada, esto. Ah, aquí. Oh, Paco. Que cojones. Siento que cortillos. No. Dios. Tengo el pene que me palpita. No, no agarraba a ti el perro. Ya lo ha conseguido, Janta. ¡Ey, lo salta! No está. Rafael, ¿se no te ha tardado cuánto en matar al primer jefe? No, no, no jefe. Ah, ¿no es jefe? He de encontrar todas las botellas y abrir la caja fuerte. Tío, es que se encontró el primer jefe todo. Vale, pues esto ya está. Me queda ahí arriba, allí y ahí. Tú te has dado un poco más en cargar. ¿Te dejas aquí este vídeo ya? Sí, lo dejo aquí. Bueno, pues hasta aquí el segundo episodio. Vale, venga. ¿Lo has dejado ya?